Tengo que meter diferentes cosillas, ¿vale? Que ya las iré metiendo con el tema de, bueno, cuando tenga tiempo y demás, de canjear los puntos, de, yo qué sé, cofres y cartas también para que uséis y me puteéis también, o sea que... Pero lo tengo que hacer todo de momento, ¿sabes? Pero nada, ya estamos estrenando a Orkana como afiliado. Muchas gracias a todos, guapos. Vale, vamos a seguir mirando. Eh, Afolabi, ¿quién coño eres tú? Si a ti no te conocen en tu casa, primo. Eh, Elías Aguilar, extremo y corre menos que yo. José Aguilar, eh, ajá. Vale, mmm... Es que no hay ninguno... El Javi, este... Mil... Ah, cinco flexionetes las hago yo fácil. Cinco flexionetes, vamos. Al Nassir... Uf, esto es muy mierda, eh. Eh... Uf, yo porque son todos... Raúl Al... Raúl Albiol, 16 de velocidad. Este hombre, ¿qué hace? ¿Viaja en el futuro para atrás o qué? Viaja en el futuro para atrás, ojo, eh. ¿Viaja para atrás o qué? Impresionante. Xeje Alexander, ojito. No tiene mala velocidad, no tiene mala cosita. Eh... No está mal, no está mal. Pero bueno, vamos a seguir mirando, ¿vale? ¿Por qué no buscas por...? Lautaro, de verdad. Si es que por algo te dice admin. Vale, vamos a ver, porteros. O sea, te dice admin, a ver. Te dice... Eh... Cosa de estas. Edito de mierda de estos del canal. Que ahora no me sale el nombre. Eh... Uf. Gali Balanta. Yo creo que porteros realmente... Uf. Va a estar muy difícil encontrar... Oye, este no es malo, eh. Parada, reflejo, sudafricano. Kiko Casillas. Pasa que tiene más años que un bosque, eh. A ver, para un portero no está mal, pero... Mmm... Richard Otamendiki. ¿Quién es el Richard Otamendiki? Nils De Moll. Eh... Italo Spinoza. Christian Flores. No veo a ninguno así que yo diga... Buah, este tiene buena cosa, eh. Guaita. Hostia, guaita muy buena, eh. ¿Para un añito, guaita? O sea... Guaita para un añito. Fijaros en las estadísticas, eh. No está nada mal. Reflejos, estiradas. Metro 90. Lo que pasa es que sí, tiene 36 años. No me parece malo, ¿no? Vale, lo vamos a añadir... Lo vamos a añadir al centro de traspaso, guaita. Ehm... Tom Heaton, este es otro, eh. Es el tercer portero del... Del mierda este, del United. Jin, Jin, Jinning... Sin Johnson. Hostia, Sin Johnson. Carius. 30 añitos. A ver, todos sabemos lo que pasó con Carius. Sí, pero esto es un juego. ¿Sabes? Esto es un videojuego. Entonces. A ver. Yo no lo veo mal. La verdad. Claro, es malísimo. O sea... A ver. Lo vamos a mantener ahí. ¿Sabes? Vamos a decirle que lo serve. Pero oye, en cuanto a estadísticas no está mal. Aparte no tiene media. Ya. Pero bueno. A ver. Laterales izquierdos. A ver qué hay en laterales de izquierdo. Marcos Alonso. Ojo. Lo que pasa es que va a cobrar lo más grande. Sí, sí. Huayta tiene más. A mí me gusta más Huayta, obviamente. No está mal. No a Alen. Oye. Uh. Este no está mal, eh. Rapidito. Voy, voy. Ahora lo busco. Vamos a mirar por posición sea. Y ahora me decís nombres, ¿vale? A ver qué encontramos aquí en libre. No a Alen no me desagrada, eh. Hostia, Antunes, hermano. Juan Aponte. Gonzalo Añazgo. Joe Bryan. Hostia. Perdona. Pasa el lentete. No es malo, eh. Contactado por el Frankfurt. Su puta madre. Eh... Está complicado, eh. Está complicado. Enrique Gómez. Christian Gunza. Eh... Pa, 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 pa. Dean James. Tú tenías pinta... Hostia, tú corres. Ojo, eh. Mohamed que hace. Vamos a esto, que el Shabbat tiene buena pinta, eh. Javi Jiménez. Hostia, Javi. Espérate, 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 espérate. Javi Jiménez está aquí. Este es jugador del Málaga. Yo lo voy a meter ahí. Vale. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Paseca Maco. No sé ni quién eres, pero bueno. Pedro Navarro. Eh... Además tiene la cara hecha. Lo que estoy eligiendo. Que es bueno, siempre. Christopher Roquia. Francés. Vamos a observarlo. Añadirlo ahí. Isaac Smith. Edson Seydoux. Madre mía. La de pata que tiene que dar ese hombre. Eh... Sweeney. Sweeney, Sweeney. Torralbo. Amaury Torralbo. Hostia. Eh... Sea. ¿Este quién es? ¿Lo conoces? O Lautaro, me da igual. Porque no es malo, ¿no? Ivo Turay. Me ha gustado. David Tutonda. Ah, este me lo encontré yo ahí en tercera. Es malísimo. Vale. Vale, pues entonces nada. Joao Vigario. Banyoni, loco. Banyoni. ¿36 años tiene ya Banyoni? Vaya pasada. Javi Vázquez. Este lo conozco yo. Este estaba en el Sevilla. Eh... Isaac White. Vilen. South. Y David Colina. ¿Cómo te llamas David Colina? Y eres croata. Te quilla. ¿A quién quiere engañar? Vale. Casting de lateral izquierdo. Finiquitado. Eh... Necesitamos un lateral derecho para Halo. ¿Vale? Lateral derecho a ver ahí que haya alguien. Eh... ¿Hola? Me va a pedir lo más grande, pero bueno. Isaac Arcelén. Hostia, este no es malo, eh. Isaac Arcelén no es malo, eh. Del K digital. Cufal. Ojo, Cufal. Rodrigo Cuba. El Emmanuel este. Que ya me lo pedisteis, eh... El otro día. Hostia, se ha quedado... No sé quién fue, pero alguien me dijo lo del Emmanuel. No está mal. Como lateral... No está mal. La verdad. Vamos a añadirlo... Añadir centro de traspaso. Además ya lo... No, 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 no. No lo vamos a añadir. 69 de media. Yo pensaba que tenía más. Ya vamos a tener un poquito más de esto, ¿sabes? Eh... Hansen. Valentín Henry. Bruno Hurtado. Ta, 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 ta. Kevin. Este es el del Celta. Mmm. Cortete. Eh... Malquit. No me desagrada ahí tampoco, pero bueno. Eh... Está... Está jodito, eh. Este no es malo, eh. Sebastian Roca. No sé, no sé, no sé. Vale, vale. Tú tranquilo. O sea, que lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. Lo que pasa es que estamos mirando ahora por posiciones y demás. A ver qué hay. John Salas. Este lo conocéis. De allí de Sudamérica o algo. No tiene mal ritmo y demás. Lo podemos ahí meter por si... Tampoco, o sea, lateral y derecho ya tenemos, ¿sabes? Vale. Emm... Carrilero, central, lateral izquierdo, carrilero. Vale. MCD, MC... MC... No, necesitamos... Vamos a ver. Necesitamos extrem... Vale. Necesitamos, yo creo, un extremo. Salas es malísimo. Bueno. Corre. Que es importante. Eh... Pedro Campos. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Que paten. Marcos volados. Marcos volados. Me suena a marcos volados. No me parece malo, ¿no? O sea, pregunto. ¿Qué por ciento? ¿Quién ha seguido y no ha salido? O sea, sí ha salido, pero... A ver. Eh... ¡Ojo, Manelito! Muchas gracias. Muchas gracias, Manelito. Bienvenido al canal. Eh... Que no me ha salido, tío. O sea, debería salir. No me han dado más puntos. Se buggeó, creo. O creo que a lo mejor... Puede ser que... No sé. O sea... Es que la verdad... Soy el streamer con menos... Bueno, streamer. Vosotros no me entendéis. Que... Que menos idea tiene de esto. O sea, que... Samuel Eduok. Uf. Jorge García. Claro. Estos son los típicos... Riyern o cosas así que... Oye, 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 oye. Este hombre... Lo que pasa es que, claro. Es complicado ficharlo. Va a ser muy complicado. Diego Zabala. También me suena a Zabala, tío. De que haya jugado por aquí. Vale. Y un extremo izquierdo. A FIF... No está mal. A FIF no lo veo mal, ¿no? O sea, no me parece para nada mal. Cristian Cuevas. Ese Matías Rojas. Matías Rojas. De extremo derecho. Espérate. A ver, voy a buscarlo. Rojas. ¿Dónde está Rojas? Matías Rojas. Uf. Pero es que está... Es cortete, ¿eh? Tiene las estadísticas que... Uf. No sé, ¿eh? Vamos a buscar extremo izquierdo. Señores, decirme fichajitos. Fichajitos. Nueva temporada con la moscaneta. Estamos en tercera de Inglaterra. Uf. A ver, vamos a mirar por aquí un poco. Si hay... Vale, vale. Vosotros apuntadlo ahí en el chat, ¿vale? Porque... Ya para dejar oca. Vale. Ahora lo... La... Es un nombre... Random. O sea, es un nombre para quedarte conmigo, o sea. Me acabo de dar cuenta. Pero no lo entiendo. O sea... La paja roca. ¿Qué roca? No lo entiendo. O sea... Está bien. Se lo ha intentado. Se lo vas a dar a otro, pero... Pero no lo entiendo. Aquí no veo yo extremo izquierdo. Rodrigo Rivero. A lo mejor... Leandro Putaro. La paja... Ah, eso digo. Porque es que la... La roca... La roca no tiene sentido. Vale, vale, vale. Bueno, venga, sí. Venga, sea. ¡Ay! He dicho la paja roca. ¡Ojo, jojo! Venga, vamos a reinar todo. Mucho me he tardado en hacerme algo así, hijos de puta. Que soy uno, hijos de puta. Hostia, Florian Andone es un jugador que me gusta, tío. Es una debilidad mía, pero sé que es muy malo. Carni Antoine. Ah... Bularu, Butari. Oliver Burke. No está mal. Odergar. Sí, ojalá. Ojalá Odergar, ¿sabes? Kasadei. No. Chagui, Chermite. Ilson Chang. Vale. Papis, Denbas y C. ¡Hostia! Dios, este hombre sigue vivo. Bueno, ya he visto que sí, pero... Yori... Coño, me voy a morir ahora. Masi... Hostia, no es malo, eh. Masi Miriano Cuadra. Ezeco. ¡Uh! Ezeco, loco. Will Griss on fire. Harper, Jara, Hassan. Jonathan Herrera. Mmm... No soy yo, eh. No soy yo. Eh... Lucas Joao. A ver, yo intentaría... Vamos a ver. Que yo lo intentaría. El problema es que ya nos ha dicho que no tres veces. A ver. A ver. SD, media punta. Vale. Eh... Quiero probar Lucas Moura. Entre 20... Hostia, pues no me parece... A ver, vamos a intentar Lucas Moura. Salario 28... Señores, tenemos 215.000. Duración un año. No. Dos. Porque después te vendemos. Sin cláusula. Eh... Si yo te ofrezco 18 y la prima 100.000. No puede ser. No puede ser. Acabamos de fichar a Lucas Moura. Pero, 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 pero... No, no, es que la idea es, lo fichamos este año. No, no, es fan de... Todo el mundo es fan de la Mosca Netta. Eh... Es que lo fichamos este año y para el año que viene lo vendemos. Y le podemos sacar incluso dinero. O sea, nos ha venido gratis. Hermano, 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 ¿qué estás hablando? Es que voy a por Bellerín, eh. Como yo fiché ya a Bellerín, ya le... No puede estar en otro club que no sea en el Mosca Fútbol Club. Eh... A ti te vamos a meter tres añitos. ¿Un año? Mmm... Dos. Vale. Sin cláusula. Eh... Si mi tío es amigo de él. A ver, si le ponemos... Eh... Este hombre ha cobrado 18, ¿no? Es que creo que si lo ficho no le puedo dar... Yo creo que con 18 también está bien, ¿no? O sea, si le ponemos 18... Y 100.000 igual que el otro... Debería aceptárnoslo, ¿no? Una primilla ahí del contrato y tal. ¡Uh! Que soy... Pero bueno, pero ¿y este equipo? Pero ¿y este equipo? Hermano, hermano, Bellerín y Lucas Moura. Lo estoy flipando ahora mismo, eh. Lo estoy flipando, pero en gordo. Vale. Eh... Hostia, tenemos aquí un montón de cosas, eh. Claro, es que la... Sí, ya, la prima sé que me saca... No lo puedo vender, eh... Sea porque se supone como que lo he... Eh... Lo acabo de fichar. Entonces, claro. No puedo. Eh... Bueno, 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 bueno. El salto de calidad. ¿Me explicas? Eh... Aquí se va a caer este... Y aquí Franklin. Vale. A ver, señores. Tenemos tres centrales. Yo ficharía otro más. Guaita. Pero guaita, tío. Treinta y seis tacos. A ver, vamos a mirar a Durán, ¿vale? Vamos a mirar a Durán. A ver... A ver qué esto... A ver qué media tiene, también te digo. Sesenta y dos. A ver, rapidito. Si es verdad que es rapidito. Pero es que para eso me quedo con Ali, tío. Que tiene setenta y tres. Y corre más o igual. ¿Sabes? Entonces... Es que Ali lo tengo ya. A ver, como delantero suplente. No lo veo mal. Claro, es que tiene sesenta y dos, hermano. Y estamos fichando a gente de ochenta. A ver, como delantero suplente no lo veo mal. En el sentido de... Oh, finalizan en... Hostia, lo podemos sacar por muy poco, ¿eh? ¿Cuánto tiene? Salto 71. Fuerza 75. No está mal. Posición de ataque sesenta y dos. Control balón sesenta y ocho. Finalización sesenta y ocho. Ajá. No sé, ¿eh? No sé. Eh... Cedío no, ¿no? Claro, es que cedío... Mira, no quiere moverse. No me deja... Sea. Me ha dicho ya. Ya es la última vez que lo intento porque no quiere. O sea que... No quiere, tío. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No quiere, no quiere. Vamos, tú lo has visto, que no me lo estoy inventando. Vamos. Que es que no quiere. Oferta por cross. Que no es el Tony Cross. Dos cincuenta. Sí, nos están dando más del rango. O sea que... Eh... No voy a negar que estoy algo sorprendido. Pero me alegro que hayas tomado nada sin te... Eh... Te irá mejor en otro equipo. No voy a negar, estoy sorprendido. Te irá mejor en otro equipo. Guaita. A ver, Guaita me parece muy bueno, eh. Sinceramente. Me parece un portero... Eh... Que... Que no es para nada malo. Sinceramente. Eh... A ver, traspasos. Menú de traspasos. Mmm... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Guaita? Hostia, yo me traía ya... Vamos, onda, eh. Con sus muertos. Eh... Guaita. Es que tiene 36 tacos. Pero oye, para un añito por ahí... No está mal. Clave. Sí. Un añito. No, le vamos a meter dos por si lo vendemos después, ¿sabes? Sin cláusula, ¿vale? Y el sueldo. ¿10.000? ¿Cómo veis 10.000? 10.000, ¿qué? ¿Cómo lo veis? O intentamos menos. Teo Gutiérrez, vale. Lo apunto, o sea... 15.000. Hostia, cabrón. 10.000. Incluso, incluso, incluso... Lo tendríamos que haber dado hasta menos. Pero bueno. Vale, Vicente, Guaita. Ahí está. ¿Vale? Y una A. Claro, valoración 800.000. Tampoco tiene mucho a esto, pero bueno. Si no lo vendemos, pues ya está. Vale, porteros ya tenemos. Guaita y el otro tonto. ¿Vale? Y Hassan. Vale, eso por aquí. ¿Quién más? Claro, es que el otro pedía en 18. Pero claro, tened en cuenta que es un jugador de 30 y 28 y este de 36. 1.000 puntos. ¡Grande sea! Ya tienes que poner los puntos caros, ¿eh? El canjeo. Oye, pues ahora mismo, que yo sepa, ¿vale? Podéis canjear esto que te hace. Modifica un emoticono. Selecciona un emoticono para... A ver. Selecciona un emoticono para desbloquearlo. Podéis enviar un mensaje en modo solo suscriptores y desbloquear un emoticono de suscriptor aleatorio. Y podéis destacar vuestro mensaje, ¿vale? Con 100. Así que si lo queréis destacar, estilo como VIP, ¿sabes? Bueno, tarjeta de regalo. Sí, del corte inglés. Vale. Me has dicho sea... Teo Gutiérrez. Vale, pues vamos a buscar a Teo Gutiérrez. Vamos a buscar a Teo Gutiérrez. Teo, no sale. ¿Y Gutiérrez? Teo, 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 Teo. Tomás Gutiérrez. No, nada. Podemos fichar a Marcos Aloso y Allen de suplente. Como laterales izquierdo, ¿no? El Allen... Allen, ¿quién era? Este, ¿no? Este, ¿no? A mí no me ha parecido malo, ¿eh? No me ha parecido malo. Lo único... Es que en notas este patea, ¿eh? Y si ofrecemos poquito por este... O sea, un sueldo poquito. A ver, Allen puede jugar en mismas posiciones. Allen es más chico. Pero yo creo que nos va... O sea, tiene mejores estadísticas que Allen. O sea, que sí que Allen. La verdad. Porque Marcos Alonso... Ya tenemos a Bellerín. Tenemos a esto. Y Marcos Alonso, la verdad, que no me parece un... Ah, la verdad. ¿Sabes? A mí personalmente no me gusta como lateral izquierdo. En ese sentido. ¿Sabes? Por lo menos este corre. ¿Sabes? Y bueno, y es del Málaga. Vamos a españolizar un poquito, ¿no? El club. Rotación. Vale, si quieres rotación. Tres añitos. Perfecto. Sin cláusula. Y sueldo. ¿Cuánto puede cobrar este hombre en el Málaga? Bueno, a ver si le hemos ofrecido 10.000. ¿Cuánto creéis? ¿7.000? ¿O es mucho? Sí, no, vamos a... A fichar y demás. 7.000 es mucho, ¿no, tío? Hemos ofrecido 10.000 a White. Nos lo ha dicho del tirón. ¿O no? Es que no sé cuánto cobran en el Málaga. En el Málaga. No se habla. En el Málaga. Es la putada. Vamos a ofrecerle 6.000. No se... Madre mía, que casi le ofrezco... Me cago en mis muertos. Que casi le ofrezco... 6.000. Perfecto. Yo creo que le tendríamos que haber ofrecido hasta menos, pero bueno. Vale. Primer lateral izquierdo. Vale. Un millón de... Vale. Muy bien. ¿Cuánta media tenía? 60... 60 qué? 67. A ver, no está mal, la verdad. O sea... Teníamos a Javi que tenía... Sí, sí, casi la lío, pero totalmente, ¿eh? Teníamos a Javi... Este. Al Javi este de Valencia. Pero... Pero bueno. Es que tampoco... O sea, me gustaba, pero... Era lentete. Yo fichaba al Allen este, tío. El Allen este... Como suplente. La verdad. Me ha gustado el Allen este. Plan por estadísticas y tal. Importante. Promesa. Bueno, vale. Cuatro añitos. Vale. Sin cláusula. Sueldo. Oh, sí, 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 sí. Vale, vamos a ver. La prima... La prima palsea. Eh... Y... Te vamos a ofrecer 1.300. Perfecto. Perfecto, señores. Ya tenemos los dos laterales izquierdos. Además, tiene cara de lateral izquierdo. 500. Tiene 59 de media. Lo que te haga me comprima es más puntos. Eh... Tiene 59 de media. Yo no sé si hemos hecho bien. Bueno, para que vaya jugando más o menos... Venga. No está mal. Pero... A ver, estamos en tercera inglesa, señores. O sea, vamos a ver. Tampoco vamos a fliparnos, ¿sabes? Que estamos en tercera inglesa. Que tú me dirás, ¿sabes? Que... Escúchame. Que demasiado, ¿sabes? Que... Que lo de Bellerín, Guaita y Moura... Mmm... So y Ozil son excepciones, ¿sabes? O sea, que... Que no tiene por qué en ese sentido, ¿sabes? Pero bueno. Para suplente está bien, exactamente. Vale. La parte de arriba yo... Eh... A ver si se vende Yurjevic. Pero yo vendí... O sea, yo compraba... Un delantero más... Se tienen... Mira, Yurjevic lo vamos a quitar de aquí. Para esto. Vale. Yo vendería a... De... Mira, de estos... Estos cuatro... Estos cuatro se supone que lo vamos a vender. Bueno, no. Estos cinco lo vamos a vender. Sí, sí, sí. Ya está ahí. Guaita, Giovanna y tal. La defensa yo ya... La vería bastante bien. Lo único que... Nos faltaría un central, ¿vale? Que se ponga el mismo de... Hostia, pero es que para dejarme el suerdo en que no juegue, ¿sabes? Está feo. A ver. Digo. ¿Vale? Mmm... El mediocampo. Yo fichaba... Uno, a ver. Uno tenemos por aquí. Watt, dos. Yo fichaba a otro mediocampo. ¿Vale? Apunta por ahí. Un central, un mediocampo. Un delantero y un banda. ¿Vale? Central, mediocampo, delantero y banda. Eso es lo que yo ficharía ahora para tener ahí más o menos. ¿Vale? Salvo que... Oye. Nos venga algo y demás. Vamos a avanzar un poquito. Den lo podemos intentar vender también. Sí, Den también lo podemos vender. En ese sentido. Pero... Y yo le hemos sacado casi dos millones a este hombre. O sea, me parece abusivo que le hayamos sacado dos millones a este hombre. Y B. Mejor oferta, dos, trescientos. Por la puta cara. Vale. Sí, sí. Por eso digo. Se van actualizando los libres. Oferta por amos. Vale. Cuatro, trescientos. Más. Dame más. Dame más que este portero es para matarlo. Quinientos mil. Porque tampoco le vamos a sacar mucho, la verdad. Cuatro, cincuenta. Cuatro, ochenta. O cuatro, setenta. Es que quinientos... Claro, quinientos ya nos han dicho que no. Vale, cuatro ochenta. Cuatro ochenta. Está bien. Cuatro ochenta por un portero que lleva sin jugar un año. Está bastante bien. Salma han vendido. Vale, perfecto. Vale. Y ahí ya han venido por ese hombre. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a seguir viendo. No, menú... A ver, menú de traspasos. El volados este me gusta, tío. Afif tiene cuatro y cuatro. Agilidad ochenta... Setenta y cuantos... 96, 89, 83, 81... Hostia, es que este está muy bien, ¿eh? ¿Y volados? 91, 94... ¿Volados o Afif? Mis primas favoritas, Luna. Mariana Valentina. Afif te va a pedir ser titular. Pues me come los huevos, Afif. ¿Volados qué? ¿Cómo lo veis? ¿Por un lado volado y por el otro Franklin? O... Fijantes libres. Vale. Creo que el otro lado de personajes... 99 de media. Vale, vamos a buscar libres. A ver qué hay. Porque no hemos mirado... Eso sí es verdad. No hemos mirado ni en MD ni en MI. ¿Sabes? Vale, espérate, espérate. Estás quieto. Ahí. Vamos a mirar en MD y en MI. Nodding and Rabat. Me cago en mis muertos. Jonathan Benítez... Eh... Tarzibonga, Bogarín, Bonsu, Fabio Franco, Cardoso, Erick Castillo... Eh... Vale, mira. Aquí aparecen más cosas. Aquí aparecen más cosillas. Hernani. Hostia, Hernani, loco. Eh... Jim Dao... Mati Kennedy. No está mal. Busca a Bufal. Le da el truco del arquero. Hostia, espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, es que hasta que no, hasta que no pase una temporada no lo puedo vender, tío. Es el problema. Espérate que tengo una idea antes que se me vaya, que si no, mira, vamos a ver, vamos a buscar a... No, ¿cómo era? Del tirón. O sea... Este es del tirón, para el mediocampo. Ya. O sea, pero de locos. Eh... Y ahora vamos a seguir mirando. ¿Me has dicho...? Claro, si no... Pero es que gastarme el dinero. Claro. Eh... Además, el truco es súper injusto. O sea, no... No vamos a... ¿Bufal está libre? Si está libre, sí, eh. Porque Bufal... Uy, que he puesto yo aquí. Bufal. En el Villarreal. Un carajo. Nada, nada. Vale, vamos a seguir viendo MDs. A ver qué hay por aquí, ¿vale? En libres. Vámonos... Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Buf, 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 buf. Vale. Eh... Sí, por aquí estábamos, ¿no? Sí. Esa... Hostia, pensaba que ponía... Mmm... ¿Has hecho el truco en alguno? Que no, que eso es súper injusto. O sea... Vamos a hacerlo realista. Bueno, realista, a ver. Si tú me entendéis. Sin trucos ni nada. Por favor. Que si no es un poquito falso. Paslak. ¿Qué cuño hace Paslak? Marco Pasalic. Pero bueno. Lo que pasa es que, claro, como MD yo no lo veo. Yo lo veo más como de centro, pero... Eh... Pélate, Miguel Rod... ¿Quién eres, Miguel Rodríguez? Brendan Rooney. No será el hijo de Rooney, ¿no? Sekusi Dibé. Soiri, Stachera. Tony Suárez. Ubing. Burak Yilma. Alexis Zapata. Zapolnik. Y Koen Bandai. Que no, no te preocupes. Que no te preocupes. Sí, Arrabás es el hermano. Arrabás es el hermano. Que no sea. Es que si no... Es que si no es muy injusto, tío. Si no, ¿sabes? Que yo lo haría. Pero es que si no es muy injusto, tío. ¿Sabes? Que si no es modo... Tío. Fichamos a ese. De hecho, me salió el otro día Antisto. Ese Zapata tiene un beso. Búscale si Sánchez o Vidal. Hostia, pero tienen ya más años que no vea, ¿no? Eric. ¿Quién es Eric? 28 años. No está mal. A ver, vamos a seguir mirando a ver si hay... Por lo menos con la cara hecha. Kebano. Ah, pero tiene 31 años ya. Lubambo. José Naranjo. No es malo. Es de Huerva. Es de aquí de al lado. Jordi Reina. Damián Rivera. Damián Rivera tiene pinta de que... Marcos Rojas. No está mal. Tiago. Baco. Blacho Dimos. Yepié, Yepié. Hostia, pero... Estáis viendo la resistencia que tiene. Oye, y... Eric es bueno. Sí, lo es... ¿Cómo se llamaba? Chong, ¿no? El de la real. A ver si podemos traer a Chong. ¿Era este? Ocho... No, sí, tiene que ser este. No, este no es. Bueno, este es canterano del United. Coño, ¿cómo se llamaba el de la real, tío? Simu Song, este de... ¿Dónde estás? Liga Santander. Real Sociedad. Este, Cho. Ali Cho. Vamos a este que juega de... Puede jugar de banda izquierda. Buah, Brian Mende, tal. Ollar Zabal. Por... Por tú tienes 31, tío. Sañá. Bueno, vale. Eh... Pues no sé quién, tío. No sé quién poner. Eh... Hmm. Yo le daría para adelante. Vale, amistoso. Eh... Simular. No, mierda. Me he metido en el partido, tío. Dime que puedo quitarlo, porfa. Vale, y el resultado. 1-1. Vale. 1-1 en Málaga. 1-2, 3-3. Vale, estos partidos no... No lo vamos a jugar, obviamente. ¿Quién viene? ¿O quién se va? Ah, mira, bien. Bien. Vengamos fuera, por Dios. A tomar por culo. Vale. Perfecto. Eh... A ver, bandeja de entrada. Hemos vendido. Oferta por Djurjevic. Negociar acuerdo. ¿Le vamos a sacar? ¿Será bueno esa en Ramá? Esa en Ramá era bueno. Era bueno, era bueno. Ya no. Ya tiene sus años y tal. Eh... Es banda. Banda delantero. Pero claro, con 36 tacos, dime tú. ¿Cuánto ofrecemos? 2-500. Hostia, pero 2-500 se va mucho, ¿no, tío? 2-200. ¿Qué 2-500? Mucho, ¿no? 2-200. Vale. 2-500 pienso yo que era mucho, ¿no, tío? Es que con el valor de mercado de 1.600.000, ¿sabes? Interrupción a las negociaciones. ¿Elios Kroos se ha interrumpido? Bum, bum. Sé que tarde o temprano buscará un defensa, pero creo que este hueco tendrá que enforzarte mucho. No era mucho. No, ya, desde luego, porque nos lo ha aceptado el tirón. No te olvides de los cambios. Sí, ya, ya, ya. Lo sé, lo sé. Vale. Vamos a mirar centrales, ¿no? Creo yo, ¿no? A ver. Plantilla. Tenemos... Eso es. ¿Ve cómo estamos conectados? Sí, es que está clarísimo. Mira, espérate. Lo primero. Bueno, vamos a esperar a ver qué nos dicen de este. Por aquí tenemos algún central... Oye, el internet, chulo. Ahí. Por aquí tenemos algún central que hayamos mirado ya del otro año. No. Vale. Pues vamos a buscar. Vamos a buscar... Centrales... Centrales libres que yo creo que ya lo hemos visto. Creo, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar. Sí, hemos visto ahí a Jorge Arias. Hostia, pues rápido, ¿eh? Jorge Arias. No está mal, ¿eh? Cedria Binet, 36 años. Federico Barba. Me suena. Bestrom, Bersel. William Bianda. Lloyd Bessillet. Ojo, ¿eh? No es malo. Y zurdo. Hostia, otro zurdo, hermano. Vamos a que lo serve. ¿Vale? Y demás. Kennedy Boateng. Alan Franco. Vale. Jeffrey... Hostia, bruma, chaval. Felipe Cabral. A ver, vamos a mirar por aquí. A ver si hay algo así tocho, ¿sabes? Y... Cione, Harry Clerk. Hostia, Harry Clerk está muy bien, ¿eh? Oye, mira las estadísticas. Capacidad... Bueno, capacidad defensiva. Potencia. Esto me da igual, pero... Aceleración, agilidad, salto, fuerza. Agresividad, intersecciones. Si es verdad que tiene poquito. Bueno, vamos a... Añadirlo, porque también me ha llamado la atención. Guzmán Corujo. Corujo. Da Silviera. Nayaranda. Scott Dunn. Madre mía, Scott Dunn. Eh... Oye, oye, oye. Ya, puto internet. Para. Stop. Quietos. Vesiles no sé quiénes, pero necesitamos uno de su país. Ja, ja. Oye, 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 oye. Quietos. Eh... Marcus Fraser. Uf. Eh... No hay mucho, eh. Por donde tiras. Juan Ibiza. Este, el cabrón mete goles. De hecho, juega en el Ibiza y se llama Juan Ibiza. Tócate los huevos. Eh... Me has dicho Alan Franco. Vale. Alan Franco, 26 años. Vale. No está mal, no está mal. Oye, ¿cómo se llamaba? Ávila, ¿no? ¿Era? No, Ezequiel Ávila. Gastón Ávila. Escúchame. Jeje. Que lo vuelvo a fichar, eh. No, jugar partido. Bueno, sí, simular partido. Simulación rap. A ver, vamos a cambiar, ¿sabes? ¿Para qué? Hostia, Ozil, chaval. Claro, es que Ozil aquí tiene que jugar de MCO. Ahí está. Y así no pierde. Bueno, me voy, chavales, a ver el partido del Barça. Hostia, ¿verdad? Ahora juega el Barcelona. ¿Cierto? Oye, pero ¿por qué está yendo mal, hermano? ¿Me explicas? Muchas gracias, SEA, por estar por ahí. Bueno, pues nada. Pues ahora está yendo mal. A ver, Franklin. Vamos a meter a Allen. Vamos a meter a Deng. Vamos a meter a Hassan. Vamos a meter a Halo. Vamos a Madivo por Watt. Ostras, ahí está subiendo bastante, eh. Vale, para que no se me cansen esta gente. Vamos a meter a esta gente aquí. ¿Vale? Más que nada para que no se cansen. Y, bueno, ya nos faltaría un medio centro ahí. Simulación rápida. Contra el Huddersfield. Ah, perdemos 3-2. Vale. Vamos a continuar a ver qué nos dicen por aquí. ¿Esto qué es? ¿Quién viene? ¿Quién se va? Adiós a Djurjevic. Por Dios. A tomar por culo. Pesado. Mejor oferta, 2-7. Coño. Informe sobre Joe Bryan. Djurjevic vendido. ¿Quién era Joe Bryan? Ah, el lateral izquierdo este. Vale. Claire, ¿cuánto falta? Porque quedan 9. Hostia, faltan, eh. Farta, falta, falta. Vale. Seguimos para adelante. Simulamos. A ver si nos vienen ya... Bueno, Pritchard lo vamos a cambiar. Que está tocado. Vale. Oye, déjame. MCO. Ahí está. Y Pritchard por Tenk. Sí, sí. Vamos a poner el equipo A. El equipo A. A ver. Ahí está. Y... 0-1. Venga ya, tío. Qué injusto es el fútbol con nosotros, tío. Oye, el internet podría parar ya, ¿no? O sea, stop. Oferta por cross. Vale. Lo vamos a aceptar. Pero lo más importante es que el equipo está en forma. Vale, perfecto. Sin problemas. Son muy buenos. No pasa nada. Eh... Señores, tenemos el partido de liga ya aquí. Mmm... Yo ficharía algo ya, ¿no? O sea... Eh... Iría ya de cabeza por algo. Es que o apuramos al día del partido para poder fichar. A ver qué pasa en los días. Vale. Traspaso por Munir. Muy bien. Eh... ¿Quién, tío? O sea, ¿quién? Eh... ¿Cuántos pedimos? Eh... 1-300. 1-300. O 1-300. 200.000 más. Vale. Pues perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Dame informes. Dame informes. Vale. Munir se va. ¿Este quién es? Ah, Helios Cross se va también. Muy bien. Pedido... Pero si el valor era... Si el valor era de... De... ¿Cómo le voy a pedir dos millones y pico? Si el valor era de... Estoy muy buena forma y me encuentro bien. Sí que espero encontrar... Eh... Pero si te vas ahí... ¿Qué me estás contando? Eh... Vale. Vamos a ver, señores. Hay que buscar. Hay que buscar centrales. Hay que buscar... Eh... Cositas que podamos fichar. Porque... Porque está ya aquí el partido. O sea... A ver. 1-82. 1-83. 1-10. Tiene... Es que tiene velocidad, tío. ¿Lo negociamos, tío? A ver cuánto... El jugador no tiene deseo de cambiar de aires. Tócate los huevos. ¿Y tú? Tampoco. Me cago en Dios. Harry Clerk. Hostia, no me joda que ha fichado. Venga ya. O sea que nos quedaría este. A ver, no es malo. Vamos a pedir. Vamos a pedir a este. Rotación. Bueno, vale. Es que es rápido, tío. Y le podemos sacar algo. Ignora cláusula. Y el sueldo... 5.000. Tampoco te cueles. Perfecto. Ya está. Sus países togo. Ya, a ver. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuántas medias tienes? 6.000. Oye, ya hemos subido al otro. ¿Vale? Y ahora, O'Nai. Parece que no quiere moverse de su club. Me cago en tu puta madre. Y yo, pero vamos a ver. ¿Qué pasa? Yo no puedo hacer una oferta, aunque... Tío, es que entonces me obligas a fichar a gente... A gente sin esto, tío. O sea, es que entonces, ¿qué hago? Es que me obliga entonces a fichar a gente que... A ver, me gusta volar dos, eh. Quiero que lo vamos a fichar, a ver... Además, gratis. Bajas importantes, venga. ¿Vale? Tres añitos, hasta los 30. 10.000 de sueldo. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, hombre. Y cinco goles y te voy a dar... Vamos a ver, la bonificación te vas a la playa. Escúchame, no vas a cobrar... Es que no vas a cobrar lo mismo... Me niego. Mira, el 90.000 vale, pero... 10.000 no vas a cobrar lo mismo de Huayta. Chupadla. No es bueno. A ver, no lo sé, pero a mí por estadística me llama la atención. Plan por lo que tiene, ¿sabes? 72. No está mal, oye. No está mal, ¿sabes? ¿Qué necesitamos? Pues ahora mismo... A ver, esto espérate. Lo vamos a meter de MCO aquí, ¿vale? Para que os irle a gusto. Madivo, Moura, Bukhari, Ali, Bellerín, Prichard, Jiménez, ¿vale? Besile, lo vamos a dejar aquí. Iguat, aquí. Ahora mismo necesitaríamos medio centro. Y... Sí. Pues entonces no. Tiene 60 y es de nosotros. Bellingham tiene que ser titulado. Sí, no. Bellingham, por ejemplo. Bellingham quitamos a Marks, ¿vale? Y ya está. Hostia, Ozil como ha bajado otro. Bueno, Ozil tiene pinta... Bueno, a ver, nos ha salido gratis. No pasa nada. Pero bueno, le da flow. Le da conocimiento al furgo, ¿sabes? Sigue teniendo 75 a pesar de todo, ¿sabes? O sea, es el tercero que más medio tiene del equipo. Me da igual. Esto por aquí, ¿vale? Y... Watt... Sí, Marks. Vale. Y el... Halo es el que se va a quedar fuera para que Allen vaya por lo menos al banquillo. Un medio centro. Intentamos el Chukuchuku. Intentamos al dios del fútbol mundial. Tenemos dinero, ¿eh? Intentamos al Chukuchuku. ¿Cómo se llamaba, tío? Uh... Uh, 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 uh. No está. Pero se dio capaz que es una mierda ahora. Qué va, qué va. Chukuchuku es dios. Chukuchuku no es malo. Hostia, ¿cómo se llamaba, tío? Con su lesión que apagas es una mierda. No, no creo. Sí... Es que no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Udokai, no. Es que, claro, llamarlo Chukuchuku, pues obviamente a la hora de buscarlo. Uge. Oh, y Uchuku. Aquí está. Es que lo tiene todo muy equilibrado, tío. Mira, cabezazo para ser... Nah, 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 del tirón. Del tirón. O sea, 69 de media, se ha mantenido más o menos en la media. Eh, parece que este jugador no quiere moverse del club. Bueno, pero cedió... Vale, pues entonces compraron los podemos, pero cedió sí. Eh, sesión con opción a compra. Parece una buena opción. Vale. Un añito. Vale. ¿Cómo nos lo vamos a repartir? Eh, obviamente, 40-60. El Chukuchuku tiene que volver. 50-50. Venga, son 5.000. Tenemos 200 y pico mil. Sí, sí, sí. Con opción a compra. Y el traspaso. Un traspaso de... 2 millones. Porque el aesto de mercado era 200. Un traspaso de 2 millones. O le decimos un millón... Su valor es 2.200. Por eso. 1.800. 1.800. ¿Cómo lo ves? Y le añadimos una cláusula... No, una cláusula reventa, no. Un 800 está bien, ¿no? 2.600. Te has colado, primo. 2.200. 2.500. Uh, espérate. Es que o aceptan esta o... Venga, sí, a ver. 2.500. O sea, si ascendemos vamos a tener dinero para el Chukuchuku de sobra. Y después lo vamos a vender. O sea... Es que estaba ya en rojo, tío. La tensión. Entonces... Vale. Pues... Hostia, claro. Vale, y ahora tenemos que buscar un delantero. Tenemos que buscar un delantero. Que vaya a marcar goles. Y yo tengo uno. Yo tengo uno que lo he visto y lo estoy siguiendo en el Brighton. Que este tío... Ayer metió uno y le anularon otro, creo. O... O casi mete otro... O... No, dio la asistencia de otro. Y a mí me encantó como jugaba. Eh... Entonces... Está en lista de cedibles Ferguson. Pero yo creo... Hostia, yo creo que... Mmm... Si lo podemos... ¿Cesión o sesión con compra? Sesión con compra, ¿no? Sesión con compra. Vale. ¿Un añito? Vale. Cobra muy poco. Vale. 50-50. Vale. Y el futuro traspaso va a ser de... Hostia, pues si cobra así... Yo creo que... Un millón 500. Perfecto. Por un millón 500 tenemos al futuro... Delantero irlandés. Y nos vamos a jugar el primer partido... De la tercera... División... Fuá. Vale. Estos son los que se quedan fuera, ¿no? Sí. Franklin, volado. Lucas Moura. Perfecto. Eh... Si nos la acepta ese, nos quedamos con ese. Porque para qué vamos a tener otro, ¿sabes? O bueno, si pillamos uno así más rapidito... O sea, más... Más esto... Es que Ali es bueno, tío. Ali no es mal... No es mal delantero. Llega, 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 llega. Pero es que no te lo pierdas. Los fichajes... ¡Eh! ¡Ay! ¡Deme susto! Pues te vas a seguir tu puta madre. Llegó, papá. Mira, mira cómo lo celebra. Mira cómo lo celebra. Ahí está. He fichado a Bellerín, a Lucas Moura y a Guaita. Bueno, y Osil, que ya lo viste tú, creo. Que estabas en el directo. Que lo intentamos fichar y ya se vino. A mí me pita eso, ¿seguro? ¡Uf! Bien. Sufrío, pero bien. Bueno, sufrío. Tampoco me sufrío mucho, pero merecíamos haber marcado por lo menos un golito más, ¿sabes? Y además el gol ha sido de mierda. Vale, señores. Muy bien. Muy bien. Primer partido de la Liga ha ganado. Sí. A ver, Fergunso tiene 63 de media, pero no lo veo mal, ¿eh? No lo veo... O sea, no me parece un delantero malo en ese sentido. Sí, es verdad que de media va cortito. Y tenemos a Ali con 74. Pero, tío, hemos tenido a Raimondo, que era tiesísimo, corriendo. O sea, no creo que pase nada por tener ahí... Nada, nada, nada. La primera del chucuchuku, tío. ¿Cómo está recuperado de su lesión, niño? ¿Cómo está recuperado de su lesión, chucuchuku? Dios de mi vida. Nada, nada, de loco. O sea, el chucuchuku no tiene sentido. Es que tiene que estar, tío. Ese hombre es Dios. Vaya nota... Es que lo voy a seguir hasta la vida real, tío. O sea, tómate los huevos. O sea, que... Qué buena, Bukari. Hermano. Hastry. Y cuatro de Almohed. Y tres de Ferguson. O sea, que... Vale, yo creo que ya podemos simular, ¿no? O sea... Muy, muy larga, eso dijo ella. Yo creo que ya podemos simular, ¿no? Y el resultado, exactamente. Nada, de locos. De locos. Muy bien, señores. Pues...